Me critican mucho por hacer solo marcas de grandes empresarios, pero hoy les vamos a poner para todos ustedes un evento que hicimos con Ulping en Cuenca, en donde junté a una agencia creativa exitosa, un sanador pránico y alguien que ha estudiado los arqueotipos psicológicos de Jung, para que sepas y te enteres cómo se crea una marca que impacta. Nuestros tres speakers del día de hoy, les voy a ir presentando a cada uno de ellos. En primer lugar, le tenemos a Pablito Pesantes, un aplauso por favor para Pablito. El Pablito hoy nos va a hablar sobre un tema muy interesante en torno a lo que dijo Carl Jung, que era el discípulo de Freud, y los arqueotipos de la personalidad humana enfocado a las marcas. Un aplauso para Chichi Moscoso, por favor, nuestra segunda invitada. Vamos a abordar esto desde la perspectiva de que desde Cuenca y desde el Ecuador hay que creérsela. Vamos a hablar cómo cerrar con marcas grandes. Un aplauso para Román Escandón. Román es mi chamán, y es alguien con quien hemos conversado muy profundamente sobre algo similar a lo del Pablito, que es del alma de las marcas, pero más de una perspectiva del esoterismo. Y que ustedes puedan tener hoy una herramienta adicional para decir, oye, le voy a poner a esta marca este color, porque veo así el espíritu de la gente, veo así el propósito de ellos, o le voy a poner este color. Esto no sería posible sin nuestros auspiciantes. Entonces, en primer lugar, tenemos Roberto Mora. Un agradecimiento también al grupo de licores de almacenes Juan El Juri, puntualmente a sus marcas Shandong y Johnny Walker. Un aplauso, por favor, para Mare Guerrero. Y a Anamari Martínez, que cuando les dijimos, quiero meter algo muy raro. Y al maridaje, ya sabemos qué hace con vino, pero hoy vamos a darles un maridaje con cocteles. Gracias también, un aplauso a CTPRO, a Dieguito, que está aquí, de Christian Trujillo. Un aplauso, por favor. Y una de las cosas que siempre destaco del Christian para eventos corporativos, tiene cosas de primera línea. A la par, siempre a Payphone y a Colineal, que son los auspiciantes siempre de marcas que impactan. Pablito Pesantes, un aplauso para nuestro primer invitado. ¿Las marcas tienen alma? Si quieres que tengan, sí. Vos ves una marca y si es que te habla y tiene alma, lo vas a saber. ¿Y por qué digo que puede llegar a tener alma? Porque tú la puedes trabajar. Cuando empiezas a leer filosofía, todos hemos oído en el psicoanálisis a Freud. Pero hay este Mijín, que es el discípulo rebelde con el que se peleó, que es Carl Jung. ¿Cómo le podemos meter a este par de locos en temas de diseñadores para marcas? El dueño de la marca viene y te dice, quiero que se parezca a mí. Y tú puedes decir, bueno, sí, si quieres, se puede parecer a ti. Pero también puede tener su propia personalidad, su propio alma. Entonces ahí es cuando entra Carl Jung, quien trajo a colación los arquetipos de personalidad, que son 12. Johnny Walker, ¿qué arqueotipo tiene? Gobernante y explorador. Gobernante porque es líder de la categoría y puede ser gobernante porque lo que él dice pesa mucho. Pero también es explorador porque está creando nuevas cosas para que el whisky no se quede solamente al tomarle en las rocas. ¿Cuál es la herramienta que la gente puede entender? Bueno, los arquetipos de personalidad. Aprovechando que les vi a niñadísimos a ustedes dos ahí al lado de la Caro Sánchez en el jiji, jaja, que le han hecho el logo a ella. ¿Cómo es ese proceso de darle personalidad a una marca? La Caro, por ejemplo, llega con una idea. Llega con una idea bastante abstracta. Y lo que vos haces mediante los arquetipos, por ejemplo, aquí, es bajarle a que la marca sea mucho más tangible y mucho más palpable. Entonces la Caro decía, quiero que sea ecuatoriana, pero no sé por dónde entrar. Entonces lo que vimos es que ya en la parte de comida ecuatoriana como tal siempre había un mix o siempre se le vendía como muy tribal o tenía muchos mixes así como asiática y ecuatoriana. Pero no había el locro de papas de la abuelita de alta cocina. Entonces lo que hicimos fue crear alta cocina de casa como la esencia de la marca de la Caro bajo unos arquetipos más de caregiver que es quien cuida porque a ellos les gusta mucho cuidar hasta la silla en la que te sientas. La verdad es que tú llegas y le preguntas mucho al cliente porque esto es algo que creo que todos los que estamos en agencia, los que estamos en la parte de diseño tenemos que hacer es preguntar mucho al cliente. Justo me fui a un taller el día lunes en el que el speaker decía, y le robó la idea, se llama Mark Pollard, el speaker, decía, tienes que encontrar el problema humano detrás del problema. En ese problema trabajas. Entonces no es que yo digo, oye, voy a llegar y voy a ponerle una personalidad a la marca porque está chévere, sino porque tengo que encontrar un problema y tengo que encontrar un pain de verdad atrás. Vamos a ese tema del problema y poniendo el ejemplo Caro Sánchez. Y aquí es el dolor de la Caro o el dolor del consumidor promedio de Quito. El dolor de que la Caro cree que la comida ecuatoriana como tal puede ser Pechea Michelin. Cuando hicimos nuestra marca, fue muy novedoso para mí en donde la presentación del Pablito, y ahí es donde dije, chucha, se mantengo que traerle para una conferencia, fue un asunto de personalidad. ¿Cómo trabajaste la personalidad de Ulpik y les cuentas la historia a la people? Aquí tenemos que ver, la marca de Ulpik es la marca del Nico, todos le conocemos al Nico y todos le seguimos en Instagram o en YouTube, en donde te quieran seguir, LinkedIn, bueno, a los que estás OnlyFans, como sabes decir vos. Y en parte sí decidimos que se parezca al Nico, pero también lo que hicimos fue darle una vida propia a la marca, para que no dependa de una persona. En este caso, porque es lo que decidimos. Porque también tenemos que pensar que la marca sí es súper chévere, es divertida, pero la marca tiene que vender. Y si es que no vende, ¿para qué estamos los gestores de marca en este caso? Excelente. Ahora, ¿cuáles arqueotipos de Jung cogiste para Ulpik? Ulpik es jester, o sea, bufón, y sabio, perdón, sabio. Una de las cosas interesantes cuando me llegó a mí mi protocolo de marca, ya no es solo usa el color este, usa el color este, fue el speech en TikTok es este. Ustedes, como la CNN, que sabe decir las cosas como son, pero siempre con el picante de Sprite. Sí, la verdad, en este caso fue eso, pero no quisiera que, por ejemplo, de aquí lleguemos y todos hagamos una marca y digamos, bueno, le voy a poner dos arquetipos y ya. Se recomienda siempre ponerle dos, tres arquetipos, que tenga valores, que tenga tensión, que no sea, por ejemplo, algo muy pasivo, como un cuidador sabio, que puede sí llegar a ser, pero si es que tiene algo más de picante, si le pones un cuidado rebelde, por ejemplo, tiene esta tensión que vos dices, ah, esta marca no he visto antes. Ese discurso no he visto antes, está sexy. Entonces, si es que sabes cómo generar esas tensiones, ahí es cuando genera las marcas que impactan. Uniendo las cuestiones de Ulpik con el tema Caro Sánchez, tenemos el honor de ser sus abogados y hacer el proceso de registro de la marca, hubo en el camino un tema que nos salió otro, algunos criollos más, y una de las cosas que le dijimos, oye, si queremos registrar esto, tenemos que mandarlo criollo por Ícaro. ¿Cómo analizaron eso? ¿Por qué no decir ahí, oye, cambiamos totalmente la marca, por Ícaro puede darnos ya solvencia necesaria? ¿Cómo es que toman ustedes el consejo los abogados, que somos más, cuidado, cuidado, aquí vamos a tener bronca, evitemos las demandas? Ellos son dueños de Ícaro, Ícaro es una línea base que te da muchísima fuerza hacia criollo, no se va a llamar solo criollo, le pones por Ícaro, una empresa que tiene muchísimo tiempo en el mercado, que tiene Estrellas Michelin, solo Ripsol, y que te pueden llegar a elevar la marca. De ahí el por, es algo que nos han dicho bastante, vos digas criollo por Ícaro y no buy Ícaro, ¿ya te dice que la marca cree en el Ecuador? Porque está hablando en español, que no es nuestro idioma, pero es el que hablamos. Y me encantó, nosotros que nos consideramos abogados, pero innovadores y marqueteros, si mandamos pongan buy Ícaro, y el primer comentario de la Carlos Sánchez fue, dejen de ser cholos, ¿cómo van a poner buy? Tienen que ser por Ícaro. Y ahora, Enneagrama, dispara, ¿qué quieres decir del Enneagrama? Podemos utilizar, el Enneagrama es una herramienta milenaria que viene de hace muchísimo tiempo, usándose para definir personalidades de las personas, para la redundancia, igual que los arquetipos, lo que hacemos con el Enneagrama es utilizar, en los arquetipos mezclamos a veces uno, dos, tres, en el Enneagrama se recomienda utilizar solamente uno, porque tiene mucha más profundidad y vos puedes irte hacia adentro y saber personalidad de la persona o de la marca. Entonces, el Enneagrama te divide, son nueve números, son nueve personalidades, que tienes una parte positiva y una parte negativa de la personalidad, ¿no es cierto? Entonces, si es que tú llevas esto a la marca, sabes que tu marca, si es que es muy algo, puede llegar a tener algo negativo y puede llegar, por ende, a generar algo negativo en las personas. Pero como te digo, y aquí sí quisiera hacer una pausa, no utilicemos estas herramientas como seguir un libro. Y por eso lo que dice ahí es como, no es una receta, son ideas, no es una herramienta. ¿Astaray trabajaste tú? Sí, pero el rebranding. Hay este ají, no sé si han probado Astaray. En este Astaray, una de las cosas que me reuní con Sebas Crespo hace un par de semanas, le dije incluso, yo ya para hacer marcas que impactan y hacerles publicidad, a mí me sirve su perfil psicológico de la marca para ver qué lenguaje le pongo en marcas que impactan en YouTube. Entonces, realmente es una cosa muy, muy útil hasta para contratar un influencer y no vales carpeta y no tener pocos views. ¿Un diseñador puede trabajar contigo? ¿Tú estás casado con alguien? ¿Cómo es la movida de trabajar con un ingeniero creativo? A ver, la verdad, yo trabajo con el Francis Ramírez de la mano por los años que hemos estado y nos manejamos súper bien, sin embargo, siempre se puede trabajar con nuevas personas. Hay que ver el click, obviamente, porque es una dupla en la que vos creas algo que... Y la responsabilidad que tienes, ¿no? Te dan una marca y no es para que le hagas linda, sino es para que funcione. Entonces, si es que cualquier persona me puede escribir, escríbanme y ahí vemos que hacemos click y hacemos marcas juntos. Para cerrar, Pablito, ¿qué mensajes les das a nuestros 30 diseñadores hoy reunidos aquí en torno a generar una marca que impacta? ¿Cuál es el secreto? Preguntar. El secreto es preguntar al cliente y preguntar a la gente qué es lo que busca. Porque si es que hacemos una marca linda, pero no funciona, ¿para qué está? Que preguntemos, que nos la creamos y que creemos cosas que vayan más allá de un logo. Porque un logo puede ser cualquiera y nosotros no somos cualquiera y estamos aquí para ser un logo como cualquiera. Bien, un aplauso, por favor, para Pablito, profesante. Por favor, Roberto Mora, al banquillo de acusados. ¿Cuál es el menú gastronómico? ¿Qué vamos a beber? ¿Y cuál es el primer tiempo de la experiencia hoy en el mercado? Para esta noche hemos querido romper los esquemas, ya que el personaje definitivamente nos invita a que los esquemas sean rotos. Entonces, hemos preparado algo completamente distinto. Vamos a arrancar con un plato frío de atún, el cual va a estar acompañado de una salsa muy ligera de soya, balsámico y togarashi. Van a recibir unos pinchos, pásenle por la salsa si es que quieren tener un poco de sabor adicional. Esto se va a acompañar con un refrescante de Shandong Extra Brew. Les pido, por favor, un fuerte aplauso para Román Escandón. ¡Bravo! Estamos en copa. ¿Cómo estamos hoy día, don Román? Con todos los chakras alineados. ¡Esa es la actitud! ¿Podemos hacer una alineación de chakras masiva hoy día? Sí. Incluso se puede entender qué está faltando. ¡Ah! Midiendo la energía de todos en uno. Por 50 dólares al final de la sesión va a haber... ¿Libro favorito espiritual de usted? Libro de mi maestro espiritual, Master Choa Koksui. El poder de la sanación pránica. La magia de la sanación pránica. ¿Cómo un ecuatoriano va a parar en Master Koksui? Master Choa Koksui. Master Choa... Usted, yo soy Chopsu. Dicen que las crisis hacen que busquemos luz. Y para mí, mi maestro ha sido la luz. ¿Alguien ha ido ya a consulta donde el Román alce la mano? ¡Una, tiene buena clientela! Quienes habrán ido, saben que la consulta empieza así. ¿Cómo funciona esto? ¿Se puede medir el sistema? Master Choa Koksui es el maestro de la sanación pránica moderna. Analizo cuál de los chakras está congestionado. Por ejemplo, chacra del hígado, estómago y chacra base. Entonces, eso me indica a mí ya situaciones emocionales y posibles molestias o enfermedades. A ver, pero si está activo el chakra del mercado, van a salir todos los papás embarazados. ¿Cómo está movido? No, vamos a hacer, si me permite Roberto, a medir cómo están los chakras del mercado. Vamos por arriba. Hay un poquito de congestión en el mercado, en el chakra de la garganta. ¿Ya? Sigamos. Chakra del plexo. Entonces, ¿qué tendríamos que limpiar en este hermoso lugar? El chakra garganta del mercado y el chakra plexo del mercado. ¿Qué significa el plexo? El personal. ¿Qué significa la garganta? Hay que ver qué está pasando con algunas máquinas. Eso hago yo. Voy, vengo y limpio. Le digo, gracias Roberto. Muchos empresarios cuencanos, de ahí es en donde, a ver así, contándoles la plena. Yo fui al psicólogo porque vi en Fortune 500 que el 75% de CEOs más grandes del mundo iban al psicólogo. Y pasé una hora y media llorando a moco y baba por ir al psicólogo. Fui donde Román porque varios empresarios que admiraba me decía, oye, nosotros la transformación de marca la hicimos con Román. Digo, pero ¿qué chuchas hace Román en una transformación de marca? O sea, no es ingeniero en marketing, no es diseñador. ¿Qué chuchas hace usted en estas cosas? Por ejemplo, mucha gente me dice, Román, mida la energía de mi marca y la energía está muy suave. Pero a veces depende del color que están usando. Por ejemplo, si yo quiero ponerme un restaurante y voy a usar un logo azul, para mí el azul representa el agua. Entonces, el restaurante puede marchar bien, pero yo preferiría ponerle al restaurante un color rojo que represente el fuego. Por eso me llama la atención que aquí mi compañero usa lentes naranja que representan el fuego. Entonces, esa energía va a hacer que todos ustedes estén atentos a él. ¿Se me entiende? Entonces, en muchas empresas muy tradicionales en Cuenca se ha recomendado que no le quiten todo el azul, pero que pongamos un poco de color fuego. Hay un caso que fue público y notorio, que le han metido harto billete, es el cambio de imagen del Banco del Austro. ¿Cómo analiza eso? Alguna vez se recomendó a alguien que pertenece a la institución que hay mucho azul. Ya, entonces veo que han hecho caso. ¿Cuáles son herramientas? ¿Qué libro hay como leer? ¿En dónde podemos encontrar un one-on-one de estos temas más esotéricos? Yo recomiendo mucho los libros de mi maestro espiritual. Pero aparte de eso, Sanación Pránica brinda cursos para que ustedes conozcan más de esto. Con este cambio de la era, ¿a dónde están yendo los negocios? ¿Y cómo puede decirles a los diseñadores en la asesoría de marcas en qué tipo de signos centrarse que pueden darle buena vibra a una marca? Estamos terminando la era de Pisces. La era de Pisces representa el agua. Los que dominaban el agua dominaban el mundo. Pero ya tenemos la influencia de la era del aire. Acuario es aire. Entonces, en la era de aire, todo lo que es telecomunicaciones, aviación, redes sociales, marketing, TikTok, etc. Serán los que manejen el mundo y los que sean poderosos. Entonces, mi recomendación es que a todo lo que ustedes hagan, le pongan el acuario, le pongan el aire. También me dedico a lo que es alta magia. Entonces, muchas personas me dicen, Román, ¿qué puedo hacer para proteger mi negocio? Entonces, le puedo facilitar un runa o le digo, esta piedra puede servir. Porque recuerden que es algo de la madre naturaleza y absorbe a lo mejor lo que iba dirigido a ustedes. Entonces, este es ya un tema más esotérico, vamos a llamarlo así, o más profundo, pero que tiene mucho poder. Si te gusta aprender más y crecer en tu interior, por menos de lo que te cuesta Netflix, en mi canal de YouTube, puedes encontrar, aparte del botón suscribirte, el botón unirte y tener contenido semanal exclusivo de libros y de cosas locas que me pasan por la cabeza. Y además tenemos una reunión virtual mensual con todos los miembros del canal. Para cerrar, Román, ¿qué mensaje le da al guambre ecuatoriano que sale en las noticias que su presidente hace huevadas, que ya le votaron a la asamblea la casa, en donde las cuestiones para el 2023 pueden verse negras porque en la tele todo es negativismo, muerte, robo, muerte, robo. Salen los candidatos a presidencia y uno dice, es la misma huevada. ¿Qué mensaje le da al diseñador ecuatoriano que está queriendo sacar adelante su profesión, que está queriendo sacar adelante al país? Y esto quisiera que se graben. Hay que dar para recibir. Si quieren que su negocio sea próspero, den, que regresa por 10. Eso es todo. Tenemos una brusqueta que está hecha sobre una focaccia. El pan es hecho por nosotros, tiene 24 horas de reposo para que esté bien esponjoso y suave. Y sobre eso le vamos a poner una berenjena en doble cocción. Las berenjenas las vamos a maridar con un Norton de O.C. Malbec. Es uno de los dos vinos mendocinos que tienen denominación de origen. Vamos a nuestra charla final en torno a algo que para mí es trascendental. Y cuando armé esto dije, no, esto tenemos que armar con algo potente o no armamos. En torno a querérnosla. Por favor, recibamos un aplauso a Chichi Moscoso. ¿Cómo estamos, Chichi? Bueno, feliz de estar aquí. Sobre todo con mis compañeros que me ha encantado. No sabía que iba a compartir con ellos. A usted ya le veo con Joy Dispenza, Edgar Toll, El Poder de la Hora. ¿Algún tiempo podemos llegar a señalar que el trabajar en el interior de uno da resultados hacia afuera? ¿Cuál ha sido su experiencia? Totalmente. Yo creo que ese es el secreto más grande y tal vez te viene con la madurez. Bueno, yo creo que a veces con conciencia, los jóvenes tienen una conciencia mucho más elevada. A lo menos eso he visto en mis hijas, que son mis maestras. Pero a mí me llegó ya con la madurez. Entendí que toda la sabiduría está interna. Y cuando te conectas internamente, fluye lo que viniste a hacer. Y en mi caso es un poco la pasión por la creatividad y por la creatividad de la gente de Cuenca. ¿Algún libro que nos recomiende para alguien que dice, a ver, estoy empezando en este tema de ya no es solo hacia afuera, quiero trabajar en mí? ¿Algún libro recomendado? Yo empecé con El Poder de la Hora. Edgar Toll, creo que es digerible. Luego La Nueva Tierra, increíble también, un poquito más profundo. Bueno, Joy Dispenza me encanta, deja de ser tú. Hace dos semanas fue un evento, quizá usted, en donde los chinitos eran locos. Y era de la marca Getour. Y los chinitos eran locos. Y incluso el chinito anunció, vamos a hacer dos eventos al año en Ecuador. Esto es una locura. Desde la invitación, la caja, los Airpods, hasta el carro que salga de una pantalla y un mapping locazo, ta, 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 que se haya hecho. No es algo que he visto, o sea, ni en el Ecuador. Ecuador, ¿cómo es que nace esa idea y cómo fue esa primera reunión del loco del Juan Carlos Roldán diciendo, oiga, tenemos que presentar un carro, a colite? Sabes que yo creo que lo primero, como tú dices, es creerse. Cuando tú estás súper alineado y sabes que vas hacia allá, el cliente te cree, te compra la idea. Y obviamente luego las piezas se juntan. Es un trabajo en equipo. No es que solo somos nosotros como in-house. Como tampoco tengo contrato de confidencialidad con Juan Carlos Roldán, yo lanzo mis números. En mis cálculos, esa era una cuestión que costó unos 120 mil dólares. Sé que usted no puede decir números, pero ¿cómo funciona esto? El man dice, tengo 120 mil, que normalmente no es lo normal, o usted cotizó. No, se cotiza, obviamente se da una idea, la idea tiene un costo y eso se cotiza. Creo que esto va a ser interesante para todos. Cosas que admiro de la chichi, y es que nos puso un estándar, que esto ya no es ir a Quito o Guayaquil. O sea, es confía en el talento cuencano. Creo que este es uno de los primeros casos muy visibles en donde el cliente ya no dice, vamos a ver al creativo de Quito o Guayaquil, sino ya creamos en la gente cuenca. ¿Cómo cobrar por la idea? Hay veces que uno, como en el papel del diseñador, dice, a ver, chévere, me siento dos o tres horas para hacer un brief y generar algo. El cobrar por la idea debe decirse, antes de empezarlo, cuánto es una tarifa, se cobra por hora, cuánta gente del equipo involucra, se debe dar todo. Lo que tú dices, para mí la idea es lo más importante, eso es lo que más cuesta. Entonces, cuando viene el cliente, primero uno se presenta, obviamente tienes que tener credibilidad con tus trabajos, con tu experiencia y el feeling también con el cliente. Pero la idea se cobra, y eso hace que valoren tu trabajo. Si tú no cobras la idea y regalas tu idea, luego ya no puedes cobrar nada más. Pero le digo antes, ¿le va a costar tanto? ¿Ya se le cotiza? Sí, yo tengo un tarifario. Y entiendo, el cliente que dice, ya veo después, red flag, vaya a la siguiente agencia. Ya no es nuestro cliente. Yo lanzo el número, no sé si será más o menos, pero si alguien le presenta 120 mil dólares, es muy probable que se cae como condorito. ¿Cómo manejar la tensión del, chuta, pero es que mi presupuesto tengo 30? ¿Cuáles son factores claves en esa negociación para que el cliente entienda que es una inversión al tamaño de la idea que quiere? Yo creo que es un poco, como decía Pablo, preguntar, preguntar hacia dónde quieres ir. Pero si el cliente quiere romperla y quiere generar impacto, tú le preguntas, tienes que cotizarle lo que él quiere. Ahora, cosas que veo, Chichi, me llaman mucho la atención, es que usted trabaja con la bola de proveedores cuencanos. Si uno es diseñador gráfico y dice, a ver, no me están contratando por una marca de 300 dólares, estoy en un proyecto mucho más grande y ya no necesito solo un diseñador gráfico. Yo voy a liderar un proyecto con fotógrafo, ingeniero creativo con el Pablito, voy a contratar ingenieros de chacras y dice, voy a contratar el paquete completo. ¿Cómo manejar esos proveedores y hacer que estén al mismo nivel que usted y no le incumplan? ¿Hay alguna receta en torno a eso? Sí, yo creo que primero, bueno, el equipo de Inhouse es un equipo bastante grande, somos casi 40 personas. Cuando vienen proveedores, se tiene que escoger los que tengan la filosofía de la empresa, ¿no? ¿Cuál es la filosofía, el eje central que buscan ustedes? Yo creo que es la pasión, la pasión por lo que hacemos. Cada uno de Inhouse, yo le siento, o sea, a veces en este evento... ¿Les mide los chacras? Bueno, es importantísimo estar con los chacras alineados, pero yo creo que eso buscamos en el equipo. No les importa quedarse las horas que tengan que quedarse, no les importa amanecerse en las producciones, es una cosa de pasión y de hacer las cosas bien. Arqueotipos de Jung, Geneagrama, estas cosas aplicado a marcas, ¿les suena o no les suena? Totalmente, nosotros nos basamos en los arquetipos totalmente. Cada vez que viene una marca, nosotros le damos la personalidad a la marca, el arquetipo, el tono de comunicación. Lo que dice Pablito es así. Por ejemplo, ¿cómo trabajaron esto con Johnny Heimbach? Pero la presentación de marca de la europea ha sido totalmente distinta desde que ustedes le metieron mano. Eso fue un proceso muy interesante. La europea tenía 80 años en el mercado, pero sin embargo era considerado como solo producto, embutidos. Entonces, él quería tener topo mind. ¿Y cuál fue la ventaja competitiva de la europea? Sus 80 años. Eso nadie le podía quitar, era toda su trayectoria. Entonces, ¿cuál fue el arquetipo? El sabio. También acá con la mamá de Roberto, mamás que tienen esa sabiduría de recetas. Yo he visto hasta en el tranvía eso. ¿Sirve invertir plata para que salga eso en el tranvía? Todo sirve. Todos los impactos sirven. El asunto chakras, energía, lo que dice Román. Sé que ha sido usted cliente del Román también. ¿Sirve? ¿Cómo le ha impactado en su vida? Sirve totalmente. La parte interna es lo más importante. Como digo, hoy in-house está en el pico del iceberg, toda la gente lo ve. Pero empezó en una oficina chiquita en Kardec hace 6, 7 años y se ha desarrollado. ¿Cuál es el mensaje a los guambras que están empezando? ¿Cuál es esa recomendación para esos primeros trabajos para que esto siga escalando y lleguen también a un contrato de 120 mil dólares? Lo más importante es descubrir cuál es la pasión, qué es lo que te mueve y el para qué. El rato que sabes de eso, estás conectado, de verdad, las cosas van a fluir. Pregunta final. ¿Se pueden hacer grandes negocios desde Cuenca? Por supuesto que sí. De hecho, los eventos en Quito y Guayaquil, por el tema ya seguridad, la gente lo está queriendo hacer acá. Así es que prepárense Cuenca porque va a venir muchas cosas. Buenas noches con todos y todas. Qué gusto tenerles aquí. El tema, como les dijo Nico, es empezar a aliarnos entre personas que estamos al servicio de los emprendedores, de la gente creativa, de la gente que va a hacer que Cuenca se ponga en el mapa. Queremos crear una herramienta para ustedes que sea fácil, sea rápida, mediante redes sociales, que pueda ayudarnos tanto a ustedes a crear marcas mucho más fácil. Que no tengan este problema de, ya ahora me toca hacer de nuevo porque en realidad la marca ya ha estado ocupada. O de, ya ahora me robaron la marca. El cliente no se preocupa de registrar la marca. Si es que tienen más interés en hablar de ello, que ustedes se ganen una comisión o que bien le puedan dar un descuento a su cliente, pueden escribirme a legal2.com. En Ulpig pueden entrar a un chatbot, ya no tienen que pedir cita al abogado. Entran al chatbot, en 4 minutos pagan, solicitan la búsqueda y en 48 horas está luz roja, luz amarilla o luz verde para continuar con el diseño. ¿Por qué es bueno esto? Para que no estén trabajando de a gana y que después digan, hay que cambiar toda la marca. Máster Roberto Mora, por favor, díganos, ¿con qué vamos a cerrar la noche en comida y bebida? El chef a cargo montó un bao, que es un pan hecho al vapor de origen chino y lo relleno de seco de chivo. Al Nicolás le sacó lágrimas. De hecho, no dejó de hablar de ese de ahí. Se demoró 15 días hablando del bao de seco de chivo. Entonces, era uno de los requisitos de esta noche para que ustedes todos puedan disfrutar ese plato. Se va a acompañar de un Johnny Highball, que es una mezcla de Johnny Walker Black Label con ginger ale. Parafraseando a León Fébrez Cordero, no se ahueven carajo. Nacimos en un país del hijo de frutas, pero nos falta creérnosla. El rato que nos la creamos y la habilidad de hablar huevalas la pongamos en fibra óptica y la vendemos al mundo, lo dominaremos. Si nacimos en Ecuador pobre y corrupto, no es nuestra culpa. Pero si morimos y nuestro Ecuador sigue siendo pobre y corrupto, eso sí, va a ser nuestra culpa. Y aquí te dejo un video especialmente para ti.